Hoy en mi ventana brilla el sol y mi corazón Se pone triste contemplando a la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Todas las promesas de este amor serán contigo Lo olvidarás, lo olvidarás Y en una estación te lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Las promesas de este amor Se irán contigo Lo olvidarás, lo olvidarás Y en una estación te lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?